Pedro se cree con el derecho, incluso con el deber, de increpar a Jesús, como decir, ¿cómo te van a pasar tú a ti estas cosas? De ningún modo te puede pasar todo esto que estás anunciando. Y qué difícil resulta a veces tener esa humildad y docilidad de dejarnos conducir por Dios y transitar por los caminos que Él quiere que nosotros recorramos. ¿Cuántas veces queremos ir por otros caminos queriendo forzar a Dios a que se doblegue a nuestra voluntad torciendo así la suya? El querer ser grandes, el ser los primeros. De hecho, si en alguna cosa hemos de ser y querer ser los primeros, es en amar a Dios y en amar al prójimo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los tres días, resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Desde la confesión de fe de Pedro hasta la llegada a Jerusalén, Jesús va instruyendo a sus discípulos para prepararlos para lo que va a suceder cuando llegue a Jerusalén. Y de hecho, por tres veces les anuncia su pasión, muerte y resurrección. La primera la vimos el domingo pasado, después de que Pedro confesara su fe en Jesús como el Mesías. Después del primer anuncio de su pasión, Pedro se cree con el derecho, incluso con el deber, de increpar a Jesús. Como decir, ¿cómo te van a pasar tú a ti estas cosas? De ningún modo te puede pasar todo esto que estás anunciando. Y hoy acabamos de escuchar el segundo anuncio de su dolorosísima pasión. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos? Se ponen a discutir sobre quién va a ser el más importante de ellos. Y luego, más tarde, habrá un tercer anuncio de la pasión. Y entonces, Santiago y Juan pedirán a Jesús de poderse sentar a su derecha y a su izquierda. Ya se ve que entre Jesús y sus discípulos en aquel momento había una profunda distancia interior. Podríamos decir que estaban como en dos longitudes de onda diferentes. Jesucristo que había venido a servir y a entregar su vida por los demás. Y ellos que están pensando sobre quién será el más grande. De hecho, estaban tan alejados de Jesús en su corazón. Habían comprendido tan poco lo que significaba seguir a Jesús. Jesús, que a la hora de la verdad, lo abandonaron. A la hora de la verdad, le dejaron solo. A él, al Maestro bueno. Que de entre todos los hombres, les había escogido a ellos. Los había tomado consigo. Los había querido a su lado. Los había hecho sus amigos, sus íntimos. A quien había revelado tantas enseñanzas. Habían sido testigos de tantos milagros, de tantas maravillas. Todas las delicadezas que Jesús había tenido con ellos. Y a la hora de la verdad, lo abandonaron. Miremos también nosotros, en nuestro corazón, si realmente está en sintonía con el corazón de Jesús. O también nosotros estamos como alejados del corazón de Jesús. Que nuestra vida, por decirlo así, transcurre por otros derroteros. Que nuestras ilusiones, nuestros proyectos, nuestros deseos, están en sintonía con los del corazón de Jesús. O estamos también como en planos distintos, en longitudes de onda distintas. Porque si no, también podremos acabar abandonando al Señor. Y esto nunca lo sabremos, solo sabremos si no hemos abandonado al Señor. Solo sabremos si hemos permanecido fieles después de que hayamos muerto. Por eso, hasta que no hayamos muerto, no sabremos si hemos sido fieles al Señor o no. Y eso también nos ayuda a ser humildes. Porque sabemos que también nosotros, con mucha más razón, si los apóstoles lo abandonaron, con mucha más razón nosotros podemos también abandonarlo. Y eso nos lleva a esa humildad de querer estar siempre muy cerca del Señor. Porque al final, seguir al Señor requiere una profunda conversión interior. Requiere dejarse iluminar y transformar interiormente por el Señor en nuestro corazón. De que podamos llegar a seguir sus pasos y no pretender que Él siga los nuestros. Y qué difícil resulta a veces tener esa humildad y docilidad de dejarnos conducir por Dios y transitar por los caminos que Él quiere que nosotros recorramos. Cuántas veces queremos ir por otros caminos, queriendo forzar a Dios a que se doblegue a nuestra voluntad, torciendo así la suya. Pero hacer esto es como lo que dijo Jesús resucitado a San Pablo cuando iba en contra de Él. Es como dar coces contra un aguijón. Saldremos siempre perdiendo. Cuando tratamos de forzar a que Dios se amolde a nuestros planes y no nosotros a los suyos, en el fondo, estamos yendo en contra de Dios. Estamos descarrilando nuestra vida. Pues miremos que nuestros caminos se adecúen, se amolden a los del Señor, porque entonces iremos en la buena dirección. Y es que la lógica de Dios es siempre otra, muchas veces con respecto a la nuestra. Como el mismo Dios reveló al profeta Isaías, mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos. Y hoy se hace evidente. Él vino para servir y dar su vida por la salvación de los hombres y sus discípulos están pensando en quién va a ser el más grande de entre ellos. Son dos lógicas, dos dinámicas, diametralmente opuestas. Él, que es el verdaderamente grande, ha querido hacerse pequeño, el último, hasta el punto de hacerse hombre, morir por nosotros en la cruz y quedarse, por decirlo así, todavía más humillado, con mayor humillación, abajándose hasta el punto de quedarse en la Eucaristía. Haciéndose más pequeño, por decirlo así, que el más pequeño de nuestros monaguillos. Que siempre, cuando pasan a dar la comunión, hace gracia porque algunos de vosotros los quedáis mirando, sobre todo los más pequeños, con una sonrisa, es normal. Pues imaginaros que el mismo Jesús, Dios, se ha hecho hombre y se ha quedado en la Eucaristía, haciéndose más pequeño que el más pequeño de los que estamos aquí. Y en cambio nosotros, que somos pequeños, queremos ser grandes, pero ser grandes al modo humano. Esa grandeza que se va construyendo sobre el fundamento del orgullo y de la soberbia que lleva a dos cosas. Una, a cerrar nuestro corazón a Dios, a querer prescindir de Dios en nuestra vida. A veces pasa que uno ve que a otra persona que otra persona ha sido alcanzada por Jesucristo en el camino de su vida, que lo ha dejado entrar en su vida y ve en esa persona que hay más alegría, hay más felicidad, porque ha dejado entrar a Dios en su vida. Pero entonces esa persona, el orgullo hace que se cierre y que no quiera reconocerlo o que al menos diga pero yo puedo ser feliz de otro modo. Y en el fondo es el orgullo que nos cierra el corazón porque al final hay que ser muy humilde para aceptar que en el fondo el otro nos está diciendo que no estás viviendo del todo bien la vida, que hay otro modo mucho más feliz de vivir la vida, que es dejando entrar a Dios. Pero para que una persona acepte reconocer que no está viviendo del todo bien la vida, que se puede vivir de una manera mucho más feliz, hay que ser muy humilde. Es un poco lo que hemos escuchado en la primera lectura sobre el justo. Nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley, nos reprende contra la educación recibida. Es como una bofetada a su manera de vivir y diciéndoles en el fondo se estáis equivocando. Hay una manera mejor de vivir la vida que es dejando entrar a Dios en la vuestra y si lo hicieran descubrirían una alegría que desconocen. Y la segunda cosa a la que llega la soberbia, a la que lleva la soberbia, es ese querer ser más que los demás. Estar, querer estar por encima de los demás, mirándolos de arriba abajo. Y si es con altivez, y si es necesario, humillándolos, tratándolos mal, una soberbia que lleva a pensar que el bien del otro es un mal para mí. Y de ahí que nace, que nazca en su corazón envidia, ira, incluso odio. Y esto lleva a conflictos, disputas, riñas, divisiones, como hemos escuchado en la segunda lectura. Y cuántas veces en lugares de trabajo hay un mal ambiente por culpa del orgullo, de la soberbia, que hace que haya disputas, riñas, y haya ese mal ambiente en el trabajo. Porque uno quiere ser grande, pero al modo humano, pasando por encima de los demás. Y se hace falta humillándolos. Como muy bien observó San Agustín, dijo que la soberbia no es grandeza, es hinchazón. Y como toda cosa que está hinchada, tiene apariencias de grandeza, pero en el fondo por dentro está podrida. Hay pus. La verdadera grandeza nos la enseña Jesús con su vida, que es la grandeza de hacerse pequeño y ser el último. La grandeza de abajarse y servir. La grandeza del amor que se inclina, que se abaja para servir, haciendo de la propia vida un don de amor para los demás. Y esta es la lógica de Jesús, la lógica del amor, el camino de la verdadera grandeza, la grandeza que se construye no sobre el fundamento de la soberbia y del orgullo, sino que se va construyendo sobre el fundamento del amor que se hace servicio hasta el don de uno mismo en Cristo Jesús. Por eso Jesús no sólo no prohíbe el querer ser grandes, el ser los primeros. De hecho, si en alguna cosa hemos de ser y querer ser los primeros, es en amar a Dios y en amar al prójimo. Por decirlo así, nadie nos puede ganar en eso. No nos podemos dejar ganar por nadie en amar a Dios y en amar a los demás. Por eso Jesús no sólo no prohíbe ser el primero, quien quiera ser el primero, pero revela un modo distinto de ser el primero, de ser grandes, que se haga el último y el servidor de todos. Es decir, no en contra o por encima a expensas de los demás, sino en favor de los demás. Porque quien es grande en el servicio se hace grande él y hace agrande a los demás. Más que sobresalir sobre los demás, eleva a los demás consigo. Por lo tanto, Jesús no condena el deseo de dar lo mejor de nosotros mismos, de poder hacer cosas grandes en la vida. De hecho, Jesús no enseña a huir de los puestos de relevancia, de importancia social, política o económica, sino que invita a purificar la motivación, que uno no quiera acceder a esos puestos de importancia con el fin de buscarlos para enaltecerse a sí mismo, como una ocasión para alimentar el orgullo, la soberbia, la vanidad, sentirse superior a los demás para someter a los demás dejándose arrastrar por la ambición de poder, de soberbia, sino hacerlo con actitud de servicio, de servir a los demás. Porque si, de lo contrario, ningún cristiano podría ser gobernante o formar parte de un equipo de gobierno, no podría ser director de una gran empresa, no podría estar en aquellos lugares que a veces inciden tanto en la sociedad, en la opinión pública, y ojalá que hubiera más cristianos que quisieran acceder a puestos de relevancia política y social, porque impregnarían con espíritu cristiano sus actuaciones y podrían dar un tono diferente al que estamos acostumbrados muchas veces con solo entender la tele o el móvil y escuchar el telediario. Ese clima siempre de disputa, de riña. Ojalá que también haya muchos cristianos que con actitud y con voluntad de servir y de servicio puedan también llegar a esos puestos e impregnar de espíritu cristiano y de alguna manera dejar un rastro de paz, de amor, de bondad, de alegría, de comprensión también hacia los que piensan diferente. Pero para comprender la grandeza al modo divino tenemos que fijarnos en la Virgen, que ella es más que ella solo Dios y precisamente Dios se fijó en ella como ella misma dijo en su pequeñez. En eso se fijó el Señor en su pequeñez y precisamente porque se sentía la más pequeña de entre todas las criaturas, Dios la ha elevado por encima de todas las criaturas, de hecho, más que ella, solo Dios. De hecho, en el 2015, la revista National Geographic, que no es sospechosa de ser amistosa con la Iglesia, puso en portada a la Virgen María con el título de la mujer más poderosa del mundo que, visto con ojos, digamos, no creyentes, dices, ¿cómo puede ser que una muchacha de un lugar apenas conocido incluso en su época no puede salir algo bueno de Nazaret que murió hace unos dos mil años pueda ser y se pueda decir la revista National Geographic pueda llegar a decir que es la mujer más poderosa del mundo y nosotros lo creemos que es la más poderosa pero no porque lo diga el National Geographic sino porque lo dice nuestra fe porque Dios quiso elevarla en su pequeñez en la más grande de todas las criaturas pues aprendemos de la Virgen María la verdadera grandeza la grandeza de aquella que se hace la última y servidora de todas para así poder enaltecernos a todos nosotros y colaborar en el proyecto de amor de Dios para todos los hombres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!